Artistas e intelectuales granmenses celebran la jornada de la cultura cubana desde diferentes plataformas digitales y espacios alternativos en los que la vigésimo sexta edición de la fiesta de la cubanía devendrá propuestas esenciales. Nuestra fiesta va a tener dos dedicatorias especiales que va a ser a los centenarios de los natalicios de dos excelentes mujeres y figuras de nuestra historia, de nuestro país, Alicia Alonso y Celia Sánchez Manduley. Y también dentro de nuestras motivaciones el 126 aniversario del natalicio de nuestro Miguel Matamoros que la figura de cera que estaremos develando este año está dedicada a él. Cerca de un centenar de actividades conforman acá el programa del agasajo por el Día de Nuestra Cultura, fecha instaurada hace 40 años a propuesta de Armando Jardávalos y en tributo a la primera interpretación pública de aquella marcha guerrera que es hoy himno nacional de Cuba. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.